Armando Rivera Reséndiz, quien forma parte de la Central Urbana Campesina del Centro AC, se manifestó junto a un contingente de campesinos inconformes en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría Agraria. Él refirió que las principales exigencias que tienen es que se realicen cambios en las bases de los trabajadores de la Procuraduría Agraria, el Tribunal y el Registro Agrario y la Sedatu, ya que advirtió que estas instituciones se han puesto de acuerdo para avalar despojos. Dijo que existen dos denuncias como antecedentes, hechas durante el 2015 y el 2016 en control interno de la Procuraduría. Se refiere, alrededor de 2.000 personas se vieron afectadas por el despojo de 57 hectáreas en San Pedro Mártir. En estas denuncias, solamente en el ejido de San Pedro Mártir, directos, son 16 compañeros y indirectamente los colonos que están viviendo y que los están desalojando, con el visto bueno del gobierno del Estado y los jueces del Estado, estamos hablando de unas 2.600 gentes. ¿Cuál sería esa petición? Que cambien a la gente de abajo, de segundos y terceros y cuartos niveles de la Procuraduría Agraria, del mismo Tribunal Agrario y del Registro Agrario Nacional y de la Sedatu. Dio a conocer que en comunidades como La Peñuela, La Venta y Carranza también existen problemas con un total de 576 hectáreas. Dijo que desarrolladores inmobiliarios como Grupo Carso han manifestado interés en la obtención de estos predios y expresó que la manera en que se realiza el despojo es con invasores que, después de que pasa el tiempo, son reconocidos por los gobiernos como propietarios del lugar. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.